Y escuchamos claramente los detalles que brindaba el Ministerio Público. Bueno, también de forma inmediata, la Dirección General de Aeronáutica Civil también se pronunció a través de las redes sociales, publicando un comunicado oficial que le vamos a dar lectura. Es el que usted tiene en pantalla. Y menciona, la Dirección General de Aeronáutica Civil con el objetivo de garantizar el ejercicio adecuado de las actividades relacionadas a la aviación civil en apoyo al uso racional, eficiente y seguro del espacio aéreo, se encuentra brindando todo el apoyo necesario al Ministerio Público respecto a los operativos realizados hoy en las oficinas centrales y además áreas adyacentes al Aeropuerto Internacional La Aurora. Según información proporcionada por el Ministerio Público, dichas diligencias se realizan en seguimiento a una investigación que data del año 2018 relacionada a una aeronave que no cumplió con los protocolos de seguridad operacional establecidos para el efecto por la DGAC, en la cual presuntamente fueron transportadas sustancias ilícitas. Es menester hacer hincapié en que el cumplimiento a lo estipulado para el efecto del artículo 107 del Código Procesal Penal y el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil para la actuación conjunta y coordinada desde el ámbito de sus funciones de la persecución penal de delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. La DGAC se encuentra anuente a brindar todo el apoyo necesario al Ministerio Público para que cumpla con su función como órgano auxiliar de la Administración de Justicia y el marco de su labor investigativa determina así las responsabilidades penales que correspondan a los servicios públicos y de más personas ajenas a esta dirección que directa o indirectamente hayan intervenido en los hechos investigados. Lo anterior, sin menoscabo del cumplimiento y respeto a los principios constitucionales del debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia. Así publicada este comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil haciendo relevancia también a que estos tres allanamientos, ocho diligencias se realizaron en oficinas y hangares de esa entidad. Por supuesto, los otros allanamientos también se efectuaron en otros departamentos del país, principalmente en residencias. Por supuesto, parte de los resultados son cinco personas capturadas que le dábamos los detalles plenamente identificados anteriormente.